Hola, nubecillas, y bienvenidos a Nueva Nube de Palabras. Hoy estoy acompañada... No desimuse. Hemos venido a Madrid al encuentro Idunita, que se va a celebrar en los cines de Callao. Y... Ay, estoy estudiando desde aquí y estoy muy, muy emocionada. Está un poco pesada, ¿no? Bueno, Dani, ¿qué expectativas tienes? Pues yo, uff, soy un apasionado que soy de los libros de Memorias de Idun. No, la verdad es que no, los he leído todavía. Se los tiene que leer. Y pronto, además. Ya estamos dentro del cine. No es posible escuchar el cine porque la música está un poco alta. Pero mirad cuánta gente hay. ¿No, Dani? ¿No? Marca páginas muy chulo con el abecedario. Ahora no, vamos a aprender un nuevo idioma. Hay mucha gente disfrazada también. A la gente se le ocurre mucho, ¿eh? La gente se le ocurre mucho, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!